Como ya es tradicional, todos los años durante los festejos patronales en honor a San Isidro Labrador se instala el mercadito. Este año tiene una ubicación más estratégica en la plazoleta frente a la Catedral de San Isidro del General. Este lugar se suple de productos que son donados por las diferentes filiales de la parroquia San Isidro Labrador. Por ejemplo, el sábado anterior, posterior a la catequesis, se llevó a cabo una procesión desde las aulas hasta este lugar, donde se entregaron los donativos. Este año nos ubicaron, gracias a Dios, muy bien, en el frente de la catedral. Aquí nosotros funcionamos con los donativos de los niños y niñas de la catequesis, así como de todas las comunidades y filiales de la parroquia. ¿Qué recibimos aquí? Todo lo que nos traigan, principalmente víveres, abarrotes. Ayer fuimos a la Feria del Agricultor, el sector Las Esperanzas, el sector El Jardín. Ellos nos traen frutas, verduras, hortalizas. Aquí la persona puede encontrar a precios muy, muy accesibles. Aquí, como bien lo dicen, usted encontrará variedad de productos, desde frutas y verduras hasta abarrotes y demás. Los precios son muy cómodos. De tanto lo que es el diario, en cuanto que es abarrotes, como lo que es para hacer, por ejemplo, una olla de carne, todos los vegetales, todas las verduras. Todo esto gracias a la generosidad de los hermanos y hermanas que hacen su aporte. Acabamos de recibir los aportes de los niños de la catequesis, del centro parroquial. Una asistencia excelente y, sobre todo, la generosidad de los productos que trajeron. Aquí los hermanos y hermanas ya los están acomodando. Pero aquí se encuentra de todo lo que se puede encontrar en un almacén o en un supermercado a precios comodísimos. Así que ya lo sabe, pase por el mercadito, adquiera sus productos y colabore con la parroquia.